Hola, me llamo Caled y mi mujer me ha echado de casa Entonces he dicho, joder, menos mal que me he llevado la cámara conmigo Así que, os voy a enseñar un truco de supervivencia A ver, claro, que tampoco que esté viviendo prácticamente en el Bronx A mí me gusta mi ciudad Bueno, a ver, digamos que Huelva no es la ciudad más... No es la ciudad más segura, no es la ciudad más idónea para crear una familia Una de las cosas que podéis traer al superviviente es escuchar música Pero claro, llega un momento en el que los cascos te empiezan a fallar Se hacen nudos Y tú dices, joder, que me gustaría tener unos cascos de estos de Apple que no tienen cables, ¿no? Así que hoy os voy a enseñar cómo hacer unos cascos inalámbricos con unos de cable Para hacer unos cascos es... Unos cascos Lo ideal sería que tuviéramos tijeras, pero claro, vivimos en la calle Estamos en la salvajura Y las tijeras las usan en tu contra, no las usan a tu favor Así que simplemente, con los dientes, los incisivos caninos, hacemos así Y yo ¿Qué cojones? A ver, coge Yo he sacado todo el cobre de aquí Una manera... Como aquí no podemos minar Bitcoin Una de las maneras más fáciles de sacar dinero es cómo Exacto, sacando el cobre y vendiéndolo a tu chatarrero más cercano ¿Qué coño? Y yo, Apple No veas, ellos, el job no veas como si las costas, ¿no? Higiénico Siempre, limpieza ante todo Hay que saber convivir con la naturaleza ¿Qué cojones, tío? Perdón por la risa No puedo He hecho una colaboración con el bar de al lado, una collab Y hemos intercambiado promos Así que, nada, cortamos los cables Y, importante, guardar el cobre para poder comer chicle O algo así Perfecto Primer casco hecho Después repetimos lo mismo Pero con el segundo casco A ver Cuidado Perfecto Y ahora tenemos el otro casco Y vosotros diréis Caleb, esto no tiene sentido Tú has cortado los cascos Hijoputa Lo has roto Unos cascos de Apple No pasa nada Yo pienso Claro Esto va conectado por el conector Así que simplemente tenemos que cortar El conector ¿Soy cutrón? Cutrón Claro Tiene todo el sentido Si ahora conectamos esto Al móvil Han robado el móvil Simplemente conectamos aquí el conector Y nos ponemos los cascos Y vamos a la puta última Era un domingo en la tarde Fui a los coches de choque Por eso pienso En vivir en cada momento Acabar con ese encuentro Es mi dulce realidad Y ahora siéntame Si no digo lo que pienso Todo me caberá por dentro Es mi dulce realidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!